Yo no quiero Yo no quiero despertar De este sueño ¿Dónde estás? Tu pelo baila en el viento Y yo me siento tan contento Pero tus palabras No lo quiero creer Mírame 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 Cuando dices no hay amor Mírame 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 No destroces mi corazón Solo yo no quiero estar Sin tus labios Para besar Todos estos años juntos Porque mi amor Yo me pregunto No te me vayas No te puedo perder Mírame 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 Cuando dices no hay amor Mírame 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 Mi corazón Mírame, mírame Mírame Cuando me dices no hay más amor Mírame